No, pero a ella le gusta, le gusta que le hagan sus margaditas, sí, le gusta, es algo que agradezco a este trabajo. Ay, mira, no se queja. Ay, no vamos a comprar tanta gente, ya dijo que era trabajo, ¿es trabajo nomás? No, es mi pasión, así es que la disfruto, es un juego, es como un hilo. ¿Estamos hablando de margarita? No, del trabajo, del trabajo como actores, es un juego ya después, el trabajo ya tiene sus responsabilidades y sus cosas, pero es muy divertido hacer el trabajo, mi trabajo. Eso es cierto, pues que sigas divirtiendo porque yo a la Mariana no la veo nada enojada. No, para nada, muchas gracias. No, gracias a ti y adelante y bienvenido a esta población. Gracias. Diviértete, felicidades. Nosotros continuamos aquí, yo con puro galán. Esta noche en la categoría como mejor actriz antagónica.